Amigos, aquí en el Politécnico Gran Colombiano de Colombia están pasando cosas maravillosas. Aquí todo, todo, todo surge de mucho amor y de mucha pasión. Vengan, ¿quieren saberlo? Vengan, síganme, síganme rápido. ¡Adiós, Politécnico Gran Colombiano! ¡Tu futuro es una realidad! ¡Yo soy Politécnico Gran Colombiano! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenido al Poli. ¡Hola! 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 Me siento feliz de pertenecer a esta familia, por su campus, por su gente, por todo. Es una nota, tienen que venir. ¡I love Poli! El mundo del saber, lo vives acá, del corazón. No es mi segundo o mi segunda casa, porque primero hay que tener un hogar y después una casa, y este es mi hogar. A mucho orgullo lo digo, soy una gran colombiana de Raka Mandaka y... ¡I love Poli! Es de lo mejor. ¡I love Poli! El Poli es una nota. ¡I love Poli! Me ha gustado mucho el Poli porque la gente es muy cálida, las instalaciones están muy chingonas, el ambiente está foca madre. No, la verdad, el Poli, mis respetos. ¡I love Poli! ¡I love Poli! ¡I love Poli!